Si no fuéramos venidos, no nos fueran agarrados. Y eso que te lo dijeron, ahora estemos encanados, estemos encanados. Muy buenas noches, señores. Y hablando de canas, y no precisamente es la que se dan por la edad, sino esas canas que se pagan en la cárcel por guarimbero. Esas canas cuando quebrantas la ley, y desde aquí de zurda conducta, te deseamos que hayas pasado un muy buen cumpleaños, Leopoldo López. Tratamos de mandarte un pastel, pero si no dejaron pasar el pastel de Lilian Tintor, menos nosotros. Y es porque uno se pone a pensar, es que la verdad, tú eres un reo de peligrosidad, muy alta peligrosidad. Uno nunca sabe si dentro del pastel hay una lima para limar los grilletes. Aunque bueno, limarse también el coco, señor Padre. Uno nunca sabe qué puede pasar dentro de ese pastel. Esa cosa está saliendo por aquí. Pero sí quisimos hacerte un regalo. Y es esa entrevista especial que le diste a zurda conducta a través de Topocho Laguna. También muchísimas gracias, ¿verdad? Esto fue gracias también al ministro Rodríguez Torres, que permitió que se le diera la entrevista. De verdad, de verdad. Pero sin más chachara, veamos este capítulo del Topocho Show. Y ya regresamos con más de Zurda Conducta. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal todos? Bienvenidos a su programa Te lo recuesto de una. Digo, de 8 a la una. Hoy tenemos una entrevista muy especial con el reo Leopoldo López. Gracias a esta entrevista al ministro de Interior y Justicia, Rodríguez Torres, que permitió, bueno, que se hiciera en nuestros estudios y no desde Ramo Verde. Leopoldo López. ¿Cómo estás, Leopoldo? Bueno, muchísimas gracias a ti por esta invitación y a todos los que nos están escuchando. Se dice que estás muy bien en Ramo Verde, Leopoldo López. Mejor comprar que tienes hasta un sauna. Bueno, con respecto a las cárceles no hablas, mira. Con respecto a las cárceles yo creo que allí son pañitos calientes. No hay cárceles nuevas que realmente puedan aliviar. ¿Tú dudas que haya otros reos que quieran ayudarte con lo de los baños termales? De verdad no lo dudo. Además los he conocido mucho. A ti te lo metieron preso por incitación a delinquir, Leopoldo López. ¿Cuál es tu opinión? Sin duda alguna. Sin problema que le podríamos dedicar todo un programa. ¿Y si los diálogos de paz con el presidente Maduro funcionan y la oposición termina bailando salsa con el presidente Maduro? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que eso sería un error que le quitaría la justificación. Para ti, ¿cuál ha sido la actuación de la Fuerza Armada Bolivariana con el tema de las Jorimbas? Son 120.000, 130.000 muertos que han ocurrido allí en los últimos meses y que ya están utilizando armas químicas. El gobierno niega, pero todo indica que ha sido así. ¿Por qué te molesta tanto que invite a Maduro a mi programa? Ha venido acá y lo han tratado como héroes. Es que yo lo invité porque yo soy chavista, Leopoldo. Aquí el que es de oposición es Ernesto Villegas. Aquí yo, yo de chavista soy yo. Por eso lo invité a mi programa. ¿Pero ustedes van a seguir con esa pelea con el oficialismo? Sin duda alguna. Aquí le dan una alfombra roja, pues lo reciben como un gran héroe de las luchas por la humanidad. Y ahí está responsable de más de 100.000 muertos, responsable de la guerra, claro. ¿Por parte de qué organismos tú sacas esos datos? Por parte de Estados Unidos, como ocurrió en el caso de Irak. Y seguimos aquí con Leopoldo López. Y esta entrevista es gracias al ministro Rodríguez Torres. ¿Qué se te perdió, Leopoldo? ¿Seguirán las guarimbas hasta que tumben a este régimen, a este castrocomunismo? Ojo, hola, mire, y se los digo a los que nos están viendo. Nosotros no podemos cerrar el capítulo del 14 de abril pasando la página. Estamos en una situación que éticamente el gobierno es cuestionado. Por supuesto, nosotros no cuestionamos políticamente, localmente. Creo que hay unas cuentas pendientes de quienes han venido manejando ese asunto a lo largo de estos años. Vamos a leer las redes sociales porque, bueno, esto es lo que paga este programa. Por aquí nos dicen, Leopoldo, después que fuiste un político respetado, te convertiste, terminaste recogiendo jabones. Por aquí también nos dicen, Leopoldo, te espero esta noche en la celda al lado, en Ramo Verde, para que juguemos dominó. Esto lo escribe Escarano. Son un poco las impresiones, Leopoldo. ¿Tú crees que a Ramos Ayub se le pasó la mano hablando en el primer diálogo que se mantuvo con el oficialismo? A muchos de la oposición no les gustó su posición. ¿Será que él está representando un problema para la mesa de la unidad? Lo primero es que hay que reconocer el problema. Pues eso es como un enfermo que no se quiere curar. Ese es un enfermo que no reconoce que tiene una enfermedad. Eso es lo primero de reconocer el problema. Y a partir de allí, establecer una política pública integral. Bueno, aquí estamos escuchando la canción de Ramos Ayub, Leopoldo López. ¿Qué podemos escuchar? Golpe suave, golpe por el tapa, golpe poco a poco, golpe por el tapa, poco, tapa, tapa, poco, poco, tapa. No, no me suene la campana. Danos tus últimas palabras antes de que vuelvas a Ramo Verde. Lo último que le quiero decir a la gente, hermanas, hermanos, no perdamos la fe, vamos con fuerza, vamos con fe a consolidar una memoria de la unidad. Bueno, señores, esas rejas que aparecen en el video no las puse yo, la pone la ley. El guarimbero que se coma la luz llegará a ese mismo destino. Hasta aquí el Topocho Show de esta semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!